¿Y qué es más caro? ¿Es más caro el oro blanco o el oro amarillo? No, porque el oro amarillo tiene menos aleación, tiene más aleación para bajar el 14 y este igual, o sea, es el mismo precio. Para dar el tono de oro rosa le vamos a poner ahora más cobre para darle el color cobre, para darle el tono de oro negro o oro malo le van a meter otros metales para darle ese color de oro. No es más caro, es el mismo precio.